Estamos con Seferino de Licencias de Conducir. Comentanos cuáles son los inconvenientes que están teniendo la entrega de licencias. Hola, sí, buenos días. Mirá, nos han informado desde La Plata que debido a un conflicto gremial que tienen la gente de Tolosa, que es quien imprime, quien se dedica a imprimir las licencias, no van a mandar las licencias desde el día 19 a la fecha. Nosotros nos comunicamos vía teléfono con ellos y nos dijeron que por ahora no hay ninguna solución a dicho conflicto. Está bien, serían las licencias que fueron realizadas desde el 19 hasta hoy. Exacto, exacto. Desde el 19, 22, 23, 24, todo en adelante. No se imprimen, te vuelvo a repetir, debido a un conflicto gremial que hay en La Plata. Bueno, y este trámite no es un trámite que dependa directamente desde acá del municipio, sino que todo este inconveniente depende de la provincia. Exactamente, estás en lo correcto. No es un problema nuestro, no es un problema desde Junín. Nosotros todos los días, como lo hacemos habitualmente, mandamos todo vía online y ellos después nos remiten a nosotros las licencias ya impresas. Bueno, te vuelvo a repetir lo que te decía recién, esto depende de la dirección de impresión de boletines oficiales, dichas licencias, y ellos están con un conflicto gremial y no nos han mandado nada, ni nos van a mandar nada en estos días tampoco. Está bien, y a pesar del tema de las licencias que están llegando, igualmente la gente se puede acercar y puede continuar tranquilamente realizando la renovación o las nuevas licencias. Mirá, los trámites acá se hacen en forma normal, no hay ningún tipo de inconvenientes, o sea, acá se trabaja en forma normal. Te vuelvo a repetir, el problema no es nuestro, sino es directamente desde la provincia, que son los encargados de imprimirlas. Nosotros estamos trabajando en forma normal. Bueno, y algunas recomendaciones para la gente que tenga que realizar este trámite, teniendo en cuenta que ya se acerca la temporada estival y que tienen un periodo de recesión ustedes. Mirá, lo ideal sería que vengan quienes tienen que renovarla 30 días antes, y quienes tienen que sacarla por primera vez, no esperen a diciembre, enero y febrero, que son los meses de mayor movimiento de la oficina. Lo ideal, quienes vienen a sacarla por primera vez, lo hagan lo antes posible, y quienes tengan que renovarla, que recuerden que pueden empezar el trámite 30 días antes, no antes de los 30 días, porque si no se genera también un problema de que la gente va, viene, va y viene. Desde la fecha de vencimiento, 30 días antes, eso es lo ideal, eso es lo correcto, que no esperen a último momento, por favor, que no esperen. Está bien, ¿y tienen un periodo de cierre en el verano o continúan trabajando toda la temporada? No, no, la oficina no cierra la temporada de verano, trabaja en forma normal, obviamente con menos personal debido a las vacaciones, estivales, de todos, pero bueno, la oficina sigue abierta como cualquier día. Bueno, muchas gracias. Muy amable.